Hola amigos, ¿cómo están? Soy Corcaer, aquí un nuevo video tutorial en Downstar. A ver, les voy a enseñar cómo matar arañas el día de hoy. Las arañas se matan, siempre deberían matarse en la zona amarilla, en el día, en la zona amarilla, para que no salgan todas de a golpe, porque ya son mortales es cuando te atacan todas juntas. Cuando están así, una por una, dos por dos, nada más, no son tan peligrosas. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? De día, nos acercamos y ellas vienen. Entonces hay que matarlas fuera de su zona, hay que matarlas fuera de su zona. Bueno, ahorita vienen tres, te paras aquí y esperas a que te ataquen y así te las traes. Ya cuando están como por aquí, empiezas a pegarlas. Dos, esquivamos y pegas dos, se esquiva, otros dos. Y así vamos sucesivamente, claro, ahorita salieron cuatro. Entonces de nuevo, pisamos otra vez la telaraña y las esperamos aquí. Cuando me ataquen, ahí está, ya se vinieron. Las alejamos de la base. Dos, esquivamos, dos, esquivamos, dos golpes más. Y así se sucesivamente. Pero de día, si le pegas así... Uy, me estoy congelando. Si le pegas así en la tarde... Se te vienen todas las arañas para encima. Te atacan todas, inclusive las de las otras bases. Entonces, bueno, vamos a terminar de limpiar esto rápido antes que... Ok, ya se hizo de tarde. Bueno. Ya les voy a mostrar cómo se vienen todas. Bueno, ahí vienen. Entonces, ¿qué pasa? Apenas le peguen, vienen otras y otras y otras. Y se empieza a complicar la cosa. Y de noche, vienen aún más. O sea, si le pegan así de noche, vienen aún más. Entonces, claro, es súper peligroso cuando se juntan tres tipos de arañas. O sea, se juntan los tres nidos de arañas. Pues se pone muy, 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 muy peligrosa la cosa. A ver. Creo que ya está limpia. Sí, ¿ves? Ya está limpia. Ya cuando camina... Ahora cuando le pegue, van a salir donde las amarillas. Ahí está, salió la amarilla. Lo que tengo que hacer... Mato la amarilla. Y listo. Ahora puedo quitar el nido. Traten de matar los nidos nada más que tienen tres niveles. Solo los que tienen tres niveles. ¿Por qué? Porque cuando matas los que tienen tres niveles... Te da esto, que es el huevo. El huevo de araña. Vamos a quitar este también. Porque no me gusta que esté junto con aquel. Sale la amarilla. Ella salta. Así que nos movemos hacia los lados. Ahí está. Ahora sí, quitamos el nido. Ya va. Vamos a matar la araña. ¿Por qué quito este nido? Porque está muy cerca del otro. Y cuando están así muy cerca es muy peligroso. Entonces bueno, quitamos este. Como era de dos niveles, no me dio el huevo. Entonces bueno, ahora con el huevo... Podemos ponerlo en otro sitio. Vamos a alejarlo de ese. Lo podemos poner como por aquí. Puede ser. Y listo. Ahora tenemos otras arañitas aquí de este lado. Y vienen, y vienen. Me dan una pela. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido el video. Recuerden suscribirse y darle a la campanita que me ayudan un montón. Gracias. 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 Gracias por ver el video.